Buenísimo. En bajo el señor Cayo Fola. En batería Horacio del Franco. Se habla Puebla Stillo. Bueno, este tema anterior se llama 911, como la llamada emergencia de nuestro disco homónimo 911. Y este tema que viene ahora también es de ese disco. Y se llama Bluj de la Ruta 40. Escribiendo este Bluj. Mi maíz. Imaginé. Escribiendo este Bluj. Mi maíz. Imaginé. Porque la Ruta 40 Escribiendo este Bluj. Cuando suena esta guitarra, es mi alma la que besa. Cuando suena esta guitarra, es mi alma la que besa. Recorriendo latitudes. A mis hermanas y hermanos, abracen. EscureATHER 40 La Ruta 40 No, pero es mi amor. Escribiendo este Bluj. Y se llama La Ruta 40 Mi maíz. Escribiendo y delante, es mi amor. Y se llama La Ruta 40 Escribiendo este vino. ¡Gracias! Todavía me emociona Ciertas cosas al parecer Todavía me emociona Todavía me emociona Ciertas cosas al parecer Como cuando llora el cielo Me recuerda, me recuerda A Billy Yeager Son mis hijos las personas Más preciadas para mí Son mis hijos las personas Más preciadas para mí ¡Solo espero cuando crezca! ¡Ahhhhh! Que la cuarenta... Siga así ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!